Buenos días amigos y suscriptores de YouTube. Samsung acaba de mostrar una línea completamente nueva de productos y en este video vamos a resumirselo cada uno de los que fueron presentados. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno mi gente, Samsung hoy mostró, atención, el Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, el Watch, el Watch 3, Galaxy Tab 7, S7 y S7 Plus, los Galaxy Buds Live que tienen un diseño completamente nuevo y ahora le agregaron cancelación de ruido. Y señores, damas y caballeros, nos mostraron lo que será el Galaxy Z Fold 2 con un diseño también distinto al Galaxy Fold que era el primero. Pero en este video nos vamos a enfocar en los grandes dispositivos y las novedades que trae. Vamos a enfocarnos en el Galaxy Note 20 Ultra y el Galaxy Note 20. Miren aquí señores, tengo ya un año completo usando mi Galaxy. Es que me acostumbré demasiado al S Pen que aunque ahora está dañado, Alicia me lo dañó, pero nunca me cambio. Siempre me quedo con el Note y desde que salga voy a ser uno de los primeros que lo va a tener como dispositivo principal sin pensarlo de una One Right Now de una vez. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre el Note 20 y el Note 20 Ultra? Bueno, en primer lugar, su pantalla. El Note 20 Ultra tiene una pantalla de 6.9 pulgadas con una resolución de 1400 x 2300, mientras que el Note 20 tiene una pantalla de 6.7 pulgadas con una resolución menor de 1080 x 2400. Si hay una diferencia en la resolución, pero estamos hablando de las mejores pantallas del mercado. Yo no siento que se va a notar mucho. Otra diferencia es, no sé por qué Samsung lo hizo así y es de que el Note 20 no tiene 120 Hz de pantalla. El Note 20 Ultra, sí, creo que esto lo hacen para que exista una gran diferencia en el precio que vamos a comentarlo más al final del video. En tanto a los procesadores, el sistema operativo, viene lo mismo, el Snapdragon 865 Plus para la versión americana, para la versión en otros países, será el Exynos 990 como de costumbre. La tarjeta gráfica es el Adrino para USA, Adrino 650 y el Mali G77 para los otros países. Cuando hablamos del departamento de las cámaras, vamos a tener una configuración muy similar a lo que tuvimos con el S20 versus el S20 Ultra. La versión Ultra trae la cámara gran angular de 108 megapíxeles. Traen tres cámaras, ambos, pero en la configuración es distinto, ¿verdad? Tiene otra de 12 megapíxeles que es el lente ultra ancho. Cuenta también con el Space Zoom, que es un zoom óptico de 5X y un zoom digital con una super resolución hasta 50X de zoom. Cuenta con estabilización óptica. Mientras que el Note 20 normal tiene tres lentes, uno de 64 megapíxeles, que es el lente teleobjetivo, 12 megapíxeles para el gran angular y 12 megapíxeles para el lente ultra ancho, el ultra gran angular. Y cuenta con el Space Zoom de 3X híbrido y 30X digital. ¿Ok? Eso es sencillo. Otra diferencia que sí vamos a encontrar es en la batería, ya que el Note 20 Ultra tiene 4500 miliamperes, mientras que el Note 20 tiene 4300 miliamperes. Ambos cuentan con carga rápida de 45 watts, que te va a dar hasta un 50% solamente en 30 minutos. En la caja viene el cargador. No especificaron cuál vendrá en la caja, pero yo espero que sea el de 45 watts. Eso es lo que voy a esperar. Después de eso, bueno, en lo que es la memoria RAM, sí hay una diferencia. Son 12 GB de memoria RAM, mientras que el Note 20 normal tiene 8 GB de memoria RAM. También en las capacidades, el ultra viene con 256 y 512, mientras que el normal solamente tiene la configuración de 256. Y la diferencia, señores, en los colores. El ultra solamente tiene Mystic Browns, Mystic Black y Mystic White, mientras que el normal tiene Mystic Green. Eso es una de las diferencias. El normal tiene el Mystic Green, Mystic Browns y el Mystic Gray. El normal no tiene Mystic White ni tiene Mystic Black. Para los precios, ahí lo están viendo en pantalla, porque los precios van a depender mucho de la región en donde los consigas. Un poquito antes de irnos, novedades que va a tener el Galaxy Note. El S Pen ahora es mucho más rápido. Es más rápido en el Note 20 Ultra. Es de 9 milisegundos y el Note 20 normal es de 32 milisegundos. O sea, el del Note 20 Ultra está mejorado, mientras que el del Note 20 no está tan mejorado. Pero bueno, es el mismo que tenemos en el Note 10. Ahora podemos grabar audio mientras tomamos una nota. Eso está súper cool. Tú puedes activar el audio y vas escribiendo una nota y se va grabando también el audio. En caso de que necesites escuchar, tomar notas y al mismo tiempo. Y esa nota, creo, creo que tú la vas a poder reproducir con el audio al mismo tiempo. También vamos a poder usar los Galaxy Buds Live como micrófono externo. O sea, podemos estar grabando un video y dárselo a una persona para que el audio venga directamente desde el micrófono. Con eso está, en verdad, impecable. Muy bien. Y también con la aplicación. Esto es todo con la aplicación que viene del dispositivo. Con la aplicación de grabar, tú pones la cámara en grabación Pro. Y tú puedes cambiar también el micrófono que tú quieres usar. Si quieres usar los micrófonos delanteros o los micrófonos frontales. Y también que ahora vas a poder jugar más de 100 juegos de la tienda de Microsoft. Te va a dar como una especie de Pass Ultimate y te van a dar acceso a más de 100 juegos de la tienda de Microsoft. ¿No te gusta eso? Pero hay que tener el control para poder jugar esos juegos. Microsoft tenía que ganar un poquito de dinero. Esas son un poquito las novedades. Obviamente, cuando lleguen esos dispositivos, vamos a hacerle unboxing y vamos a verlo a fondo. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, como siempre, un hermanito arriba. Marciano Tech, cierra sección.